Maestra, para imprimir le va a dar aquí donde dice calidad estándar y el tipo de papel premium presentación y le quita aquí donde dice enmarcar la imagen, ¿sale? para que salga bien y saca ocho tantos de cada uno pone las ocho palinas y le da a imprimir y ahí se queda imprimiendo, ¿sale?